Memoria es tal vez uno de los temas más estudiados en neurociencia, tal vez es la función mundial superior mejor descrita y a la que se le ha invertido más dinero y la que sabemos menos y eso es muy paradójico digamos porque sabemos poco de la memoria sabemos muy poco cómo es que el cerebro registra la información sabemos muy poco de cómo es que el cerebro codifica la información y sabemos todavía mucho menos de cómo es que el cerebro recupera la información y la cosa más interesante de todas es no sabemos dónde es que el cerebro guarda la información y sin embargo sabemos cosas muy interesantes sabemos por ejemplo que es una idea tan antigua como la pedagogía que los procesos emocionales asociados a los procesos de aprendizaje son la estructura de la memoria humana a diferencia de una computadora la memoria humana no está guardada en pilas o en filas o en sectores está etiquetada emocionalmente y todo aprendizaje es una una discusión que tengo yo con mis estudiantes de educación todo el tiempo y digo ellos que el aprendizaje significativo no existe el aprendizaje es significativo o no es aprendizaje o sea si está en mí se fueron si en algún momento se convirtió en parte de mis redes neuronales es porque significó algo para mí y si no es significativo simplemente se fue nunca estuvo ahí si el aprendizaje es significativo por definición exactamente o no es aprendizaje entonces la memoria juega un papel fundamental ahora sabemos muchísimo de la memoria pero ha habido un cambio interesante modelo tal vez es como el hallazgo más interesante a mediados de la primera década de este milenio digamos del 2000 al 2010 el paradigma de comprensión de la memoria cambió se pasó de un modelo que entendía la memoria como un como un aparato neuronal que guardaba imágenes que guardaba sensaciones que guardaba conocimientos que guardaba contenidos a entender a la memoria desde un punto de vista evolutivo como un aparato prospectivo porque tienen los animales memoria los que los animales son capaces de generar memoria sobre todo porque el ser humano tiene una capacidad tan gigantesca en gran memoria porque la función primaria de la memoria es prospectar el futuro es compilar información para resolver problemas en el futuro no es recordar recordar es como un efecto colateral es acumular experiencia para que el aprendizaje nunca arranque de cero entonces la función prospectiva de la memoria vino a cambiar digamos todos los modelos de investigación que están haciendo los grandes institutos que trabajan con memoria ahorita están tratando de entender cómo es que la memoria ayuda a resolver problemas y cómo es que recupero esa información y planteando la pregunta de esa manera nos hemos dado cuenta de que en realidad la memoria se reconstruye cada vez que yo evoco un recuerdo y que la vocación del recuerdo es contextual a la pregunta que me estoy haciendo yo en este momento mi información no está guardada en mi cabeza como una cinta de datos que yo puedo recuperar inalterados cada vez que yo recupero esa información la reconfiguro de una manera distinta entera y es decir cada vez que recuerdo algo produzco un recuerdo nuevo un recuerdo que no estaba en mi cabeza y que no y que y que altera el contenido de lo que yo hoy lograbo aprender a través del tiempo entonces es muy interesante ver la memoria desde esa perspectiva y por qué porque si nosotros evolucionamos hacia modelos de educación donde el asunto no es recordar un contenido sino tener experiencias que me permitan resolver nuevos problemas y el papel de la memoria se vuelve fundamental entendida de esa manera hay autores que lo han planteado muchos autores que lo han planteado así aún antes de que surgiera la neurociencia porque lo que dicen muchos autores a su vez es uno de ellos que que dicen que el aprendizaje depende de ellos algunos los llaman diferente el jet dice de las estructuras anteriores que yo tenga en término que está diciendo el conocimiento y la memoria que yo tenga sobre el habla del andamiaje cognitivo que yo tenga entonces ellos yo pienso que si lo estaban viendo así yo nunca lo había entendido así pero si estaban viendo que ellos lo que estaban diciendo el conocimiento es muy importante para poder anclar el siguiente conocimiento y vos lo que estás lo que estás planteando es efectivamente eso así y tenemos que ver la memoria entonces con con otros ojos no es tanto para recordar no es para atrás es para adelante es para poder asimilar el conocimiento el conocimiento nuevo para poder aplicarlo en el futuro